¡Hola amigos de Juguetes Fantásticos! El día de hoy tenemos una colección fantástica y llena de magia. Son 12 cajas de Mystery Mini de la Bella y la Bestia. Pero para verlos tengo que representar a dos personajes muy importantes. ¡Bienvenido Lumiere! También tú TikTok. Gracias por venir chicos. Ahora vamos a agarrar esta cajita, pero antes de abrirla hay que ver la bella caja. Está preciosa, tiene azul con dorado, tiene en esta imagen a Chip, esta hermosa taza de té, y a Bella con su vestido amarillo. También está nuestro príncipe transformado en hombre. Miren qué bonito traje y a Bella en un traje muy muy diferente. Hay 12 figuras las que conforman esta colección. Espero que no nos salgan repetidos, porque se me pondría un poco triste. Aquí tenemos a la señora Potts, a Lumiere, a Bella en diferentes vestimentas, incluso a nuestra Bestia. Se ven tan bonitos, pero bueno. Del otro lado tenemos a la Bestia, a Gastón. Pero vamos a abrirlos. Estoy emocionada. Quitamos plástico, sacamos de la caja una bolsita negra y nos sale el fiel seguidor de Gastón. ¡Bienvenido! Me encanta su traje rojo con su moño rojo, ese peinado de época, sus zapatitos cafés, incluye su pantalón negro. Él se caracteriza por seguir a Gastón a todos lados y le ayuda en sus planes malvados. Él fue el que planeó llevar al manicomio al papá de Bella. Es muy malvado, pero tiene un corazón de pollo por dentro. Ahora, vayamos con la segunda caja. Abramos, abrimos con cuidado y nos sale... A ver, hay una bolsa negra, saca, hay que abrir esto. ¡Miren! ¡Es Lumiere! Estoy tan feliz de verlo. Es totalmente dorado, sus velitas. Él es muy, muy romántico. Él está enamorado de una trabajadora del castillo. Miren sus detalles del traje. Se nota que es fino porque tiene ese bigote que no cualquiera puede lucir. Te ves muy guapo, Lumiere. Vuelta. Miren su hermoso peinado, ese moñito tan distinguido de la realeza. Ese saco. Dios, te ves tan guapo, te ves tan bien. Ahora vamos con la tercera caja. Abramos, abramos, quitamos plástico. Caja abierta. Ya casi, ya casi. Y nos sale... Gastón, el chico malo de la película. Él se cree el hombre más fuerte de todo el pueblo. Quiere casarse con Bella a toda costa. Es muy orgulloso y siempre tiene que estar con muchas mujeres en el mismo bar. Y él siempre tiene que estar rodeado de seguidores que piensen que es el mejor de todos. Tiene su traje rojo, con zapatos negros, su cinturón negro, el peinado clásico de la época, su cabello café. Él es muy orgulloso, pero Bella nunca le hizo caso. Vamos con la cuarta caja. Hay que abrir estos plásticos afuera. Abrimos caja. Otra bolsita de plástico. A ver quién sale. Miren, es Bella. Ese vestido floreto te queda muy bien, Bella. Es blanco, aparentemente. Tienes muchas flores de color durazno. Mira qué bonito arreglo tienes en la cabeza. Dios, qué ves tan bonita. Quisiera un vestido como el tuyo. Tienes muchas florecitas, con hojitas. ¿Te ves tan bien? Vaya, tú siempre sabes qué lucir. O le debemos agradecer a la señora ropero. Tus ojos negros, tu cabello café. Combinan perfecto. Y vamos con la siguiente caja. Hay que abrir esto. A ver quién sale ahora. Veamos. Mira, Bella. Eres tú con tu clásico vestido amarillo con el que bailas con la bestia. Es de los mejores vestidos que te he visto, junto con ese peinado suelto y ese chongo agarrado de un detalle dorado. Te vas a ver muy elegante. Y aparte, bailas muy bien y lo luces igual. Tienes ese moñito en la parte de atrás. Esos detalles de corte V en el vestido. Te ves también. Siguiente caja. ¿Quién saldrá? ¿Quién saldrá? Dios, ya estoy emocionada. Quiero saber quién sale. ¿Quién será? Miren a quién tenemos aquí. A nuestro príncipe con el hechizo roto. Ahora ya es un hombre. Tiene su traje azul. Junto con todos los detalles en la parte de enfrente de su pechera. Es el característico moño blanco. Qué bonito moño azul tienen en el cabello para mantener ese peinado súper elegante. ¿Saben qué es lo que me gusta? Este peinado, imagínense cuánto tardan en hacerlo. Solo el príncipe lo sabe lucir. Ahora vamos con la siguiente caja. Hay que abrir. ¿Quién será? ¿Quién será? Ya quiero saber. Odio tantas bolsas, de verdad. Bella y bestiazo. Ya saben quién es, la señora Post. Esta hermosa tetera es muy dulce y cuida mucho a Bella. Es dorada, tiene todos los detalles florales. Miren qué bonita está. Imagínense que nos hablara todo el tiempo sobre las aventuras y todo lo que le ha contado la bestia. Todos los detalles dorados que tiene combinado con azul y está sonriendo. Y le gusta servir el té. Eso sí, todas las mañanas. Siguiente caja. Hay que quitar plástico otra vez. Abrir caja. Ahora, ¿quién saldrá? Aquí tenemos a nuestro príncipe con el hechizo. Es la bestia. Está parado y tiene porte. En sus cuernos se ven padres. Toda su melena café. Su vestimiento azul con dorado. Esos cuernos me encantan. Se ve malvado, aunque tiene un corazón de pollo por dentro. Es en blanco. Los detalles dorados en sus mangas hacen que se vea muchísimo más elegante. Sus dientes son fantásticos. Y seguimos con otra caja. Vaya, qué bueno que no han salido repetidos. ¿Quién seguirá? ¿Quién saldrá ahora? Veamos, veamos. Y nos sale otra vez la bestia. Pero miren, no tiene el porte de príncipe. No está parado. Está haciendo una reverencia. Muchas gracias, caballero. Seguimos con la siguiente caja. Hay que quitar esto. ¿Quién saldrá ahora? Ay, espero que sea cualquier otro personaje. Espero que sea chido. ¡Hola, Bella! Aquí tenemos a Bella con el mismo vestido amarillo. Pero nada más que aquí tiene una bonita flor. Es una rosa roja. Son sus favoritas. Tiene los mismos detalles que la anterior. Con el vestido amarillo, el detalle en el cabello. Peinada de chongo. Está súper feliz. Ella ama las rosas. Es por eso que ella quisiera tener un rosal. Seguimos con esta caja. Quitamos plástico. Abrimos caja. Y nos va a salir... ¡Miren quién salió! El personaje más tierno y dulce de la película. ¡Es Chip! ¡Hola, Chip! ¿Cómo estás? Es tan tierno. Miren sus detalles dorados. Combinado con azul. Incluso miren esa hermosa sonrisa que tiene. Él ayuda a Bella a salvar a la bestia. Él siempre se preocupa por los demás y nunca sale sin la señora Potts. A menos que esté en peligro el príncipe. ¡Hola, bestia! No importa qué forma tenga. Vamos con esta última cajita. ¿Quién saldrá ahora? ¿Quién saldrá? ¿Quién saldrá? Creo que nos falta nada más un personaje, ¿verdad? Espero que no salga ninguno repetido. Y sale Bella. Y aquí tiene un traje muy padre con azul y unas cuantas telas en su delantal. Se nota que lo usa para ayudar a su papá con sus creaciones. Y aquí tenemos toda nuestra colección. Está magnífica. Bella en todas sus presentaciones. A la bestia en dos posiciones muy importantes. Con porte y haciendo reverencia. Estos son todos los muñequitos y está precioso. Y pon en los comentarios qué pieza fue la que más te gustó de esta colección. Hola amigos, para suscribirse a nuestro canal, al final de cada video aparecerá en la esquina superior derecha el botón de juguetes fantásticos. Solo debes dar clic y listo, te has suscrito. Podrás ver nuestros nuevos videos y otras novedades. Hasta luego.